¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video y les voy a comentar que todos pueden conseguir personajes absolutamente gratis, nuevos, que no tenían, para, bueno, luchar, ya sea en dos modos de juego, en el de combate cristal y combate, bueno, offline, ahí luchando, quedándose a trompadas con el que quieran, y los personajes se compran en la tienda de regalo. Estos personajes son Zama fusionado, corrupto, mira a forma final y demigra. Estos regalos van alternando, depende de los días, tienen que fijarse todos los días, y por ahí a veces le toca uno, otra vez otro, y así van rotando, o van cambiando la fecha de su dispositivo para ir viendo cuando le toca el que quieren. Bien, estuve 20 horas farmeando para hacer esto, ¿no? Así que denle el like, así, bueno, sigo haciendo estas cosas. Y bueno, después estos regalos, se los tienen que dar a Fu, al mismísimo Fu, entregar regalos de Zama son fusionados. Bueno, tengo estudiado, no sé qué, espera, opa, listo, no sé qué, y bueno, ahora, una vez que le dimos el regalo, hay que, bueno, ir justamente a lo que vendría a ser el entrenamiento. Pero antes le quiero mostrar que, por ejemplo, que sé yo, batalla normal o cualquier modo que no sea entrenamiento, y que no sea entrenamiento justamente y batalla de modo cristal, no nos van a aparecer estos personajes. No nos van a aparecer, no nos van a aparecer, pero, y vamos a modo entrenamiento, y nos van a aparecer, pero me van a estar diciendo, che, ¿cómo hago para luchar con estos personajes? Si no, no me aparece en modo foto, que, o en modo, para, modo local, o para luchar en combate libre. Bueno, no es problema, gente, acá estoy yo para solucionar su inconveniente. Y acá está Zamas corrupto, muy picante, de migra, y acá me faltaría mira forma final, que la verdad que yo lo había conseguido todo en la play, y después acá, bueno, medio que me los dormí, pero, pero bueno, vamos a elegir estos dos PJ, por ejemplo. Pumba, 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 después voy a mostrar las habilidades en otro video. Esto, de hecho, el MOOC se lo voy a mostrar, no sé si un video por PJ de estos tres, o cómo voy a hacer, pero bueno, en un video, pero bueno, ahora, le estoy mostrando esto, y ustedes me van a decir, che, chaón, ¿cómo hago? O sea, alto PJ, lo que quieras, pero... ¿Cómo, cómo peleo, no? Y bueno, de la siguiente forma, vamos a ajuste de entrenamiento, vamos a poner visualización, ocultar todo, así no nos jode, y parece una batalla normal. Después, vamos a poner ajuste de entrenamiento, y vamos a poner salud normal, resistencia normal, ki normal, y ahora es lo importante, recuperación de IA desactivada. ¿Qué hace esto? Que la IA se pueda curar. Así que no nos sirve para luchar, y ahora, para carnos a trompadas, tenemos que elegir, bueno, lucha, débil, normal, fuerte o super fuerte, que esto sería como si eligieras dificultad. Ponele que yo lo ponga en fuerte, ¿no? Ahora el PJ va a ser ya como una batalla. Le voy a estar pegando, y no se va a curar, y va a ser ya una batalla digna. Digna y hermosa, mira esta habilidad. Lo tiro con la boca, nada que ver, martillo celestial. Y ya esto es una batalla dura y pura. Es hermoso. Mirá, uff. Es una locura, eh. Y pude hacer luchas, pero a niveles, a niveles espectaculares. A niveles espectaculares. Mirá, eh, ese golpe. Como, como va por el, por el viento, es tremendo. ¡Opa! ¡No! Que me la agarró. Me agarró. Ah, no me agarró. ¡Ah, no! No, chabón. Eh, le estoy haciendo bastante bosta de migra. Pumba. Acá, mirá. Llamas de represalia. ¿Dónde está este chabón? Pumba. A ver, vamos a sacarnos a trompada. Me encanta la espada. No. 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 Vamos a mandarle masa. De migra. Saca mucho daño. Uy, no llega esto. Complicado. Pero es una locura. De esta forma van a poder hacer peleas con estos tres PJ. O literalmente con los PJs que quieran. Eh, esta es otra forma nueva de hacer batalla. Después tiene el modo de foto que es distinto. Tiene otros beneficios en sí. Acá los personajes. Y una vez que ganás, ganás. Listo. Ganaste. Después se va a levantar el PJ. Pero bueno, si querés revancha. Podés poner salud. Recuperación automática. Todo recuperación automática. Para que se vayan recuperando. Y que el PJ esté lo más quietito. Para que se haga lo que se venga a hacer la revancha. Se quedan así. Y luego, una vez que se cure el rival. Van y hacen la revancha. O cambian de PJ y hacen lo mismo. La diferencia con el modo foto es que acá podés usar tres PJ. Pero no podés transformar. No podés luchar contra personajes transformados. Y el modo foto es lo contrario. Pero bueno. La verdad que estos tres personajes. Se pueden conseguir gratis fáciles. Así que no hay ningún problema gente. Ni cita online ni nada. Así que díganme en los comentarios. Cuál de los tres personajes es favorito. Y no sé. Si les sirve la info. Y cualquier cosa me puede decir que los leo. Nos vemos y gracias gente.